La actriz de la saga divergente Shailene Woodley irá a juicio en North Dakota a principios del próximo año. Recordemos que la actriz fue señalada por cargos de protestar en contra del oleoducto de Dakota Access. Woodley estuvo entre los 27 activistas que fueron arrestados el pasado 10 de octubre. La actriz se declaró inocente la semana pasada de transgresión y participación en un disturbio. El juicio está previsto para el 25 de enero. De encontrarse culpable, enfrentaría 60 días de cárcel y una multa de 3 mil dólares. Bueno, ahí está la información. El otro año tiene su juicio y vamos a estar pendientes. Yo lo que sí quiero ver es en alguna otra película. Cuando hay otra película de Shailene, usted me avisa que me encanta. Ella es una actriz que es nueva, creo que como al mismo tiempo de Jennifer Lawrence y han logrado su fama así. Han llegado ahora sí más muy rápido y con muy buenas películas divergentes. Pues ya es una saga como tal bajo la misma estrella. Pues fue un clásico que viene la novela, así el libro más bien. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con ella el próximo año y este juicio. Esperemos que nada más quede ahí y no pase a más. Ella dice que ella es inocente, que en realidad ella no estaba pues protestando como de la manera en la que lo han puesto y que todo esto ha sido pues con muchísima bulla más de lo que ella esperaba que fuera. Así que lo importante es que pues ella quede libre de todos sus cargos y que ella pueda seguir haciendo entonces sus películas.